Para seguir invadiendo a todo el estado de Morelos, estaremos el 19 de junio con Expresciencia Ambulante, un chispazo científico en Amacuitlapico con Acatepec, Morelos, divulgando la ciencia, tecnología e innovación de una manera divertida, donde tendremos demostraciones, talleres y mucho más. Te esperamos a partir de las 10 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos en Facebook como Vinculación y Divulgación del CECITEM o en Twitter como arroba CECITEM y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos! Este proyecto es parte del programa Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en entidades federativas Morelos 2015. ¡Gracias!